yo 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 y yo damn, yo se enteriste yo yo uh la linda es piero que es mega famoso con el paso del tiempo el rico está paposo entra y de venías niña por oro su nosotros tenemos la cosa y el coso con el flow de los pegajosos Fumo tanto, pato pa' la gozo No fue rendo, fue doloroso Ahora estoy free, estoy crema Cancelando todo mi hit En el party me fue, no sé, sacan la pit Dicen que ha salido por aquí Fumando jail a todo el panadero Que me rescata siempre mi kit Estoy volando alto, estoy todo rápido Voy como un fucking misil Ahora estoy free, sueno crema Tengo la rama y tengo la gay Con mi hermano fuera de la ley Llegando a los party con todo el delay Ahora estoy todo loco Por el club Estoy coche de flama, dime quién eres tú La beba destapando otro champú Dime quién eres tú, tú, tú Dime quién eres tú, tú, tú Dime quién eres tú, tú, tú Dime quién eres tú, 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 tú Una nena espera que me haga famoso Con el pasaje del tiempo le he vuelto baboso Entré gira y venía niña por otra razón Nosotros tenemos la cosa y el coso Con el flow de los pegajosos Fumo tanto pato para gozo No fue riendo fue horroroso Llego al esto una cosa tremenda Una cosa que creo que no entienda Tanto flow no se compra en la tienda Tengo a tu novia pide que la atienda Y ahora yo voy 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 Fumando estoy detroit Ella sabe cuando llego yo tengo todo el flow La nena espera que me haga famoso Con el pasaje del tiempo le he vuelto baboso Entré gira y venía niña por otra razón Nosotros tenemos la cosa y el coso Con el flow de los pegajosos Fumo tanto pato para gozo No fue riendo fue horroroso Fumo de los demás norte Wow lo hacemos por deporte Dicho así un verano al norte Dicho así un verano al norte Dicho así un verano al norte Dicho así un verano al norte